Hola y muy buenas a todos, yo soy la Romy No sé si está grabando el cursor o no Y hoy os traigo un juego de RPG Horror, un poquito curioso y corto Que es Matronas Last Knight Que es un juego del que hoy hablaba hace tiempo Y me llamó la atención por su apartado visual y por lo corto Porque según el blog de los juegos indie De los que se suelen publicar los juegos indie tipo Este por ejemplo, Misao, Magpader y todos estos Mi proveedora, mi principal proveedora de juegos RPG horror Pero dijo que duraba, que este juego duraba alrededor de media hora y tenía un par de finales Así que coño, quería grabar algo antes de que terminase el mes Porque tampoco os voy a, tampoco voy a petar el canal a, 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 de, a Bago Story Pero por cierto, no me apetece grabarlo Entonces pensé, coño, Matronas Last Knight, que es muy corto Pensé también en personajes en cabeza, pero ya para lo que queda de mezcla Aunque a Bago Story lo voy a continuar, que es cuando, que es cuando Así que, la pregunta es ¿Este juego de qué va? No tengo ni la menor idea Lo he leído antes, pero no me acuerdo Prefiero que el juego nos lo diga por ejemplo en su presida Tenemos no, continuar y finalizar No Espero que no haya muchos subscribers porque tengo el volumen Relativamente subido Advertencia Este juego contiene lenguaje y acciones que algunos quizá encuentren ofensivos a discriminators ¿El autor no pretende promover tal comportamiento? Si Jesús tomada metido en la canción de los huevos Hermosa, adorable, Matrona Verás Deberías ser más femenina ¿Quién lo dice? Deberías dejar crecer tu cabello hasta tu cintura Esas tropas son horribles Mejor viste este vestido con volantes ¿Ves? Te queda bien, ¿cierto? Matriona Es suficiente LOL ¡Ay, qué mono el sprite! ¡Es de XP! ¡Qué cookie! No me estoy moviendo yo Vale, sí, es de XP Me pregunto cuántas veces van con esta Vale, me muevo Perfecto, se quito Bueno, sí ya Se tiene que vestir De lo que la gente me salga de las marinas A ver, cargar, vale, guardar El cubo de basura está repleto de papel y pañuelos Yo Y no luché Bueno, patata Yo y un PC Rara vez un siglo ordenado El estando está repleto de libros sobre poesía y cuentos de hadas Después de todo su sufrimiento, incluso Cenicienta tuvo su final feliz ¿Listo, sí? ¡Ay, qué mona! Con el pelo cortito Hermosa, adorable matriona Pero ya nadie la necesita ¿Por qué dices eso? Espérate, ¿cómo es que llevas el pelo corto? Ah, claro, no se le verá la trenza de frente El sprite engañó El árbol engañó Hay un montón de ropa femenina colgando en el armario Madre escogió estos para mí Pero las cosas son diferentes ahora ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Me asusto Debería bajar un poco el volumen No soy una cagueta Es que lo tengo muy subido Vale, no quiero dejarme sorda A ver, la puerta está cerrada Qué malo Esta ima... No, no, esta no ¿Y esto? ¿Qué ha pasado aquí? Un cadáver yace aquí Deteriorado hasta el punto Donde lo único que queda Son sus blancos huesos Esto... Sasha ¿Qué? ¿Quién es Sasha? A Sasha le gustaban los mangas para niñas En cuanto a mí ¿Pero quién es Sasha? Es la tarea de Sasha Solía ayudarla bastante a hacerla Es la tarea... ¿Pero qué cojones? Madre también escogió la ropa de Sasha Ama presumir sus vestidos No entiendo un carajo Es lindo, ¿no? No... Nada tiene ni un montón de libros innecesarios atados juntos No tiene ni puñetero sentido Flores artificiales permanecerán inhermosas por la eternidad Mi madre 5 de enero Viviré aquí de ahora en más Me distece que mamá y papá estén en el cielo Pero la tía y el tío son muy buenos conmigo Y puedo quedarme en una habitación muy bonita Así que realmente estoy feliz Ah, claro, Sasha debe ser la hermanita de Matreona Leí en la página de RPG De indie de RPG Horror Que Matreona tenía una hermanita Ahora también tengo una hermana Lo dicho Siempre quise una Así que me hace aún más feliz Matreona es muy callada Pero es buena conmigo Así que la quiero mucho También es inteligente Por lo que me ayuda con mi tarea 7 de enero Hoy me fui de compras con mi hermana mayor Siempre viste los vestidos más bonitos Así que compré uno que se ve exactamente como el que ella usa Le mostré a la tía y al tío mi nuevo vestido Dijeron que era tan bonito que podrían comerme Estaban muy felices Así que también me sentía muy feliz Espero que no suene sea literal En este dibujo me va a venir cualquier mierda 9 de enero Hoy obtuve mi pastel preferido como bocadillo La tía y el tío siempre estaban mirando Mimándome Son mucho más buenos conmigo que mamá y papá 12 de enero Mi hermana mayor no se siente bien últimamente Me pregunto qué le sucede 19 No puede ser Me estuvo mintiendo todo este tiempo Es una hermana tan repugnante Asquerosa y falsa Me provoca tantas náuseas ¿Por qué? Que hace que ha hecho Matreona, tío Todo después de esta página está mutilado Hostia Ya Matreona tuvo que haber hecho algo espantoso Como para hacer un espetón de esto Es una puerta de cristal que conduce al balcón De alguna forma se atoró Y ahora mi única opción es romperla Ah, coño Vale Entonces nos queda seguir por aquí Sin ningún problema ¿Cuá? Vale, esto es el baño Bueno Deteriorados huesos blancos descansan en el fondo de la bañera Pero esto qué coño es Padre La llave a la habitación de mis padres está aquí Pero no quiero poner mi mano ahí Es asquerosa No es un baño de sangre Es normal Pero chica No me jodas Que todo esto lo has liado tú Ahora entiendo que esté tu hermana tan encabronada Tan en mayúsculas Obvio Tengo que coger algo para coger esa maldita llave Una pila de toallas Avísame, coño Es un secador de cabello El Nick está dando por el culo A ver La toallita El esto La de esta El espejo está sucio Creo que no me salta el screamers Solo hay ropa interior Vale Peso 52 kilos Yo no recuerdo cuánto peso A ver A ver Esto será la última Coño Hay más Ah, claro Los sanitarios No hay nada En el bato Espera Creo que hay algo más Ah O me voy Tiene que haber otra cosa por ahí Tiene que haber Algo en otro lugar Vale Esto es la entrada principal Los grifos tampoco funcionan Aquí no funciona nada, ¿no? Una sartén Quizá puedas sacar la llave de la bañera con esto Sí Divino Guarda Romina no la lies, ¿eh? No te confundas de botón Que la cagas Vale Vale, ahora sacas la llave con la sartén Joder Qué manera más rara Vale Ahora tomaré esa llave Padre Joder Qué ruido Qué susto O tuviste la llave de la habitación de tus padres Perfecto Vale Lo que no entiendo es la sangre Estoy segura de que De que la lío esta Y es esta puerta de aquí Abrete la puerta Qué miedo Son los palos de golpe De padre Puedo romper la puerta al balcón Con uno de estos ¡Perfecto! Entonces aplicamos esas reglas Entonces aplicamos esas reglas ¿Qué es eso? Es la más inútil del mundo No os jode ¿Qué? Pues he encontrado algo en la cama Pasa En alismer Paso Me voy de aquí Qué madre mía Aunque creo que debería ir al balcón Por si acaso ¿Saben? Por si acaso Puedo usar el palo de golpe Para romper la puerta de cristal Vale Ahora puedo salir al balcón ¿Ale? ¡Ay qué culco! Madrón, ¿eh? ¿Dónde? ¡Oh, fuck! ¡What the fuck! ¡Boi! ¡Oh, fuck! ¿Entonces es game over? Si voy, si voy... A los estos... Madre mía... La madra parcelana de madre, la publié prácticamente todos los días. Eso fue muy What the fuck, tío. ¿Cómo me vi venir que ésta se iba a tirar en cuanto llegas al balcón, al ojo y meniquí? ¿Llamada pastelana? Vale. La hojilla... El refrigerador está rebosando... Está rebosando con comida podrida. ¡Joder! ¿Que no limpias? ¡Guarra! Es una taza de té casi llena. ¡Mi madre! ¿Te la vas visitar, acaso? No queda nada. No enciende. Ajá. Plata. Aún es febrero. No hay necesidad de avanzar el otro mes. ¡Joder! ¡Qué lejos! Estamos en octubre, chica. ¡Mi madre! ¡Febrero, eh! A ver, ¿qué tenemos? El palo de golf. ¿Y si vamos por la puerta principal? No hay salida. ¡Joder! ¡Anda! Creo que hoy hay algo más. Creo que hoy hay algo más. Vale, puedo correr con shift. Perfecto. Voy a ver el cuarto de Yaya, a ver. Nada. Creo que está todo... Está todo igual. Está todo igual. Está todo igual. Tan Yaya... El padre... O sea... Tan Yaya... El cadáver del padre en la maniera, en la nevera iba a decir. Y luego lo de la madre. Pero... ¿Qué carajo? Algo tengo que hacer. Pero lo que no sé es el qué. No, no voy a ir ahí. Que no soy cilipollas. Es un peluche de rana. Vale. ¿Ahora qué hago, chas? ¿Ahora qué hago, chas? Ah, claro. A lo mejor... No. ¿Qué hay que hacer aquí? Estoy perdidísima, chicos. Estoy perdidísima. ¿Y no me van a salir a la calle? Madre mía. Qué liada que fue. Qué liada. No. Estoy perdidísima, macho. Estoy perdidísima. ¿Qué putas hay que hacer aquí? Jolines, como para hacer speedrun de esto. Me cago en la puta. Grifon... Joder. 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 Y de repente, Joder. Joder. Terninando. Joder. Despiertan su cama. Joder. Y vuelven. Y vuelta a empezar el juego. El pleno de enough. Joder. 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 Pero no dicen nada nuevo. Joder. Nada nuevo, en serio Y ahora la sartén Pero claro, supuestamente los grifos no funcionan Vale, el espejo Pero yo quiero usar lavamanos, hostias Para limpiar la sartén Por si me vuelve a hacer falta Los sanitarios Matrón, no te haces pis Joder, ¿qué hago? Sí Jolines, secador Una pila de toallas Cajones Un poco sucio Un poco de interior La madre que me parió No sé la gente Nada, no me da No me dejan usar el palo de golf De los huevos Los huevos tienen que haber problema, chica El caso se me queda A lo mejor la lamparita No, no me da No te vas a estar conmigo Vaya, qué pena Madre me dijo que una mujer es inútil Si no sabe tejer Puedo hacer una bufanda Pero no mucho más No sé, eso ya lo he leído antes Aunque como el micro está dando por el culo Pues a lo mejor no se Ya sé Cermesita No El tocador El tocador Sí Vale Vale, no me dejan utilizarlo Vaya Vaya, qué pena A ver Ya, a ver Tengo pan Joder Pero usted Ayúdame, tío Necesito ayuda Lo que no sé es qué coño hacen Los cadáveres de toda la familia Aquí O sea Y los titos ¿Dónde están metidos? Oye que dicen Eh, estoy con mis titos Y con mi hermanita Me tío tan mejor que mamá y papá Los titos Pero aquí están los Pero en la casa Están los cadáveres De los padres ¿Dónde puta están los titos? Ah, no entiendo Pero Joder, que hambre tengo Qué liado, tío Soy gilipollas No es un game over Él no es un game over Al parecer es parte del juego Soy tonta profunda, tío Si hubiese de saber Por qué se tira Pero Joder Que usted se ha pegado La tía Vale Estamos Como supuestamente al principio Vale Ahora nos podemos mover Y podemos acceder A ver Joder Si son todos los palcones iguales No mames En fin Vamos a salir de aquí Qué mono Vale Eh Vamos Ya más o menos Sabemos qué hacer Creo que esto es un viaje En el tiempo Ha sido un viaje En el tiempo Aún No lo sé No sé lo que ha sido Ese es el cadáver De madre Madre mía La música La música de Más padres Qué verga El tema de María Qué moño Te bajaron los mismos En los mismos Propositores Para esta hueá Mira el vestido Que me compró La tía No es adorable Lo es Te queda muy bien Sasha ¿Cierto? La tía y el tío Dijeron que estaban Muy felices De que una niña Tan bonita como yo En sus vidas Y eres completamente Diferente a mí Hermana La tía y el tío Dijeron que ya estoy aquí Que ya que estoy aquí Solo puede haber una habitación Para una niña linda Me pregunto Si eso significa Que no te quieren más Es una pregunta Un poco gilipolle Es de esto Ya que después de esto No te tienen a ti Están haciendo quedar A Matreona Como una inútil Pobre pequeña Matreona Si tan solo tuvieran Una hija real En vez de a ti Mátala Mátala Mira ya está Pobre pequeña Matreona No eres más que Espera ¿Qué soy? Es que vamos De vuelta al comienzo Super Vamos a empezar por aquí Ay la mami Pobrecita coño Esperemos a ver Que le hizo la mami O que le pasó A Matreona Joder la música otra vez Mira Matreona Eres absolutamente Deslumbrante Siento que esto No luce bien en mí El maquillaje Puede hacer Que cualquier jovencita Se vea refinada Así que asegúrate De recordar Cómo aplicarlo Correctamente Tienes un rostro Tan hermoso Sería un desperdicio No lucirlo ¿Cierto? Deberías vestirte mejor También podría Arreglarte el cabello Aunque sería lindo De tu parte Que lo dejaras crecer Para tu querida madre Pero madre En realidad Prefiero que mi cabello Sea más corto ¿Qué diablos estás diciendo? Es vergonzoso Que una joven Lleve su cabello De esa forma Eso no es cierto Hay muchas chicas Que tienen el cabello corto Como los chicos Así que No te atrevas A decir tonterías Mother Más te vale No parecerte a nada Remotamente varonil ¿Me oíste? ¿Desde cuándo es varonil Tener el pelo corto? Una chica puede tener El pelo corto Si sale de los cojones Eso que no tienen Eres una linda niña ¿Cierto Matreona? ¿Por qué querrías ser un niño? Eso no tiene nada Que ver con el pelo Pero bueno Deja de hablar Sobre cosas tan absurdas Oh sí El vestido que ordené Para ti llegó Así que próbatelo Y muéscamelo Arreglemos tu cabello Para que combine En hermosa y adorable Matreona Tío Hermosa adorable Matreona Eventualmente aprendí Cómo maquillarme correctamente Incluso acabé siendo mejor En ello que madre Pero fue inútil Tía No te ofendas Pero Pero Mi madre Oh perdón No No es por aquí Esto es la puta bomba En sí Es la pierna De padre What the fuck Qué verga Qué verga Joder Cómo llueve Cómo estuvo hoy la escuela Matreona Como siempre Ya veo Bueno Tus calificaciones son sobresalientes Por lo que no debes preocuparte Pero no soy muy buena en gimnasia Así que mis calificaciones En una educación física Están bajando Eres una mujer No importa si eres mal en deportes What Una mujer debe ser mejor En economía doméstica Que en educación física Si no puedes coser bien Ningún hombre te hará su novia Es asanado machista Eso es asanado Más machista O sexista O un poco de los dos Era lo que hizo No 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 lo que sé ¿Qué sucede? Ser una novia un día Bueno un día Sí Pero no me quiero casar Solo tienes 16 mi niña Puedes preocuparte Por esos asuntos en el futuro Bueno Estaré esperando Para encaminar A mi preciosa Matreona Por aquel pasillo Tío 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 Matreona Sin ofender Pero tu familia Es la hostia ¿Sabes? Es una Mierda Tu familia Es la puta hostia En el 5-16 O algo Porque Joder Vale Ya he visto los recuerdos De los tres No es imposible Pero ¿y ahora? Hoy es febrero No hay necesidad De avanzarlo A otro mes Pero vamos a ver La práctica con ella Esa es normal Aunque cuando presiono el botón El PC no enciende Hace bastante tiempo Que no tenemos electricidad En esta casa Aunque no es como Si la necesitáramos Pues va a comer 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 Nadie Al parzón Los grifos tampoco funcionan El refrigerador está rebosando con comida podrida Tengo que volver al cuento Tío, este juego me está haciendo un cabronar mucho La familia de Matrona es un cuadro Bien curioso El estante está repleto de libros Sobre poesía y cuento de hadas No es que no me guste leer estas cosas Pero quería intentar leer manga también Hermosa, adorable, Matrona Pero ya nadie la necesita Hay un montón de ropas femeninas Colgando en el armario Odio todas Y un peluche de rano Por ahora dormiré Buenas noches Madre, padre, Sasha Han pasado algunos días Pronto será hora de que las cosas se pongan en marcha Otra vez Vas a apagar tú la luz Y el agua Vale Se puede, vale Guardar Espérate, ¿cuántos? Los clásicos 16 Que mal rollo me da esto, chacho ¿Podré salir ya? Pues espérate ¿Qué tal las habitaciones? ¿Qué tal las habitaciones? Estas yendo los días para atrás ¿Están yendo los días para atrás? Están yendo los días para atrás ¿Qué dices? Es imposible Tu vestido es tan lindo, Matriona Dámelo, no es como si necesitarás Seguir fingiendo A lo mejor aún podés desaparecer para siempre Hija de puta Qué cabrona eres, coño, en serio Das asco, tía, das asco Y me lamenta porque es una niña pequeña, pero ¿Qué sucede, Matriona? ¿Por qué estás vestida así y no te dije Que ya no es necesario? Tenemos a Sasha ahora, así que eres libre de hacer lo que quieras Qué morro A buenas horas la dejan No será Matriona lo que le sale de las narices Anda, mira, la mañana ya está normal Matriona, dale tu ropa a Sasha Ahora puedes volver a la normalidad Al venirse a Sasha, realmente abrió mis ojos y los de tu madre ¿En qué sentido? Vuelve a la normalidad What? Qué pedo Qué pedo Este juego me está trabando un montón Joder Ah, mira, hay algo aquí Hay algo aquí Un cuti... Adiós Se prendió esta wea Papi, ven pa' acá Que te quiero dar un regalo Esto me va a dar todo el miedo Matriona, ¿qué sucede? Es peligroso llevar algo como eso ¿Qué tal si me lo das? Tú y tu madre me formaron como la hija perfecta que deseaban Y ahora me fuerzan a volver a lo que nunca me dejaron ser Porque es conveniente para ustedes ¿Vuelve a la normalidad? ¿De verdad piensan que puedo volver a la normalidad? ¿Qué se supone que haga para alguna vez ser normal tras todo este tiempo? Tú y tu madre son tan egoístas Ni siquiera sabes del modo en que todos en la escuela me miran Ahí va Nunca me habré imaginado que los huesos son tan duros La estoy guardando para el final Ah, vale La madre para el final Perfecto Hola hija puta Hellos ¿Mapiona? El principio estaba feliz de tenerte como hermana menor Pero desde que viniste aquí todo se arruinó Si nunca hubieses venido a esta casa quizá podíamos haber continuado viviendo en esta farsa En realidad no sé si hubiéramos podido Y no sé si realmente es tu culpa que esto haya pasado, pero No quiero decir que seas una mala niña Pero odio tus agallas Me repugnas Es que esta niña da puto asco Una mimada de mierda Nunca podré ser tan adorable como tú Sasha Por eso te odiaba Te envidiaba Lo siento Lo siento ¿Toyó eso? Es que tío, o sea, eso no me cae nada bien Ni el padre, ni la madre Ninguno Ninguno me cae bien Ya estoy empezando a dudar de los titos Hola mami de matriona Matriona, ¿qué planeas hacer con ese cuchillo? Siempre fui tu muñeca Vistiéndome con tus ropas favoritas Arreglando mi cabello como querías Presumiéndome así Odio vestir ropas adorables Siento tener el cabello largo ¿Tienes idea de cómo me lastimaba Cuando me ignorabas y me usabas Para vestirme como una muñeca? El daño que causaste cuando me exhibías Y al final encontraste una nueva muñeca Así que te deshiciste de mí La angustia que soporté todos estos años Tú fuiste la causante de todo ello, madre Así que no puedo perdonarte Siento esto No lo siento, usted No lo siento Debo asegurarme que esté bien cerrado Me asusta pensar que regrese para cobrar su venganza Aunque a pesar de que Ciarra siempre regreso a verla Creyendo que ha vuelto a la vida Siendo que a estas alturas ya sé que no sucederá Después de todo realmente no hay cambio alguno Ahora es cuando viene la fantasma y te jode Debo deshacerme de esta llave Pero ya sé que regresaré a recogerla nuevamente Actuando torpe como soy Vale Que... Tengo todo el miedo ahora mismo Tengo miedo de cojones Creo que voy a ir al puesto de Sasha Tengo un plan Ah, no sé eso Cacho Ah, mira Aquí hay algo Cinco de enero Viviré A ver, sí Puede quedarme en un habitazo muy bonita Sí Ahora también tengo una hermana mayor Sí Mationes muy calladas Sí Lo que quería era una hermana mayor No un hermano mayor ¡Qué hija de puta! Qué hija de puta Sasha Esta tía me cae de puta pena Los chicos que pretenden ser niñas son súper asquerosos No es como si hubiese escogido esto por mi cuenta Sasha Rompí el resto de la entrada y la tiré Tío, Sasha es más cabrona Dice Tienes que tener el pelo largo Porque eres una chica Vestir como una mu... Como una muñeca Bla 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 Esa mierda Todos Menos matrón De momento Felicidades Es un saludable niño Imagino que estarán ahora hablando de... De matrón Pero quería una niña Quería una niña sin importar qué No hay nada que podamos hacer Tiene una linda cara, ¿no lo crees? Como una niña Oye cariño Crémoslo como nuestra hija ¿A qué te refieres? Dejaremos que su cabello crezca largo y se haga linda ropa Estoy segura que nadie se dará con... ¿Matrón es un niño? Matrón es un tío No podemos mentir en los registros familiares Está bien, mientras que pasas con la chica Te creeré como mi pequeña niña hermosa y adorable Matrón Es un ni... ¿Ya escogiste un nombre? Lo escogí mucho antes de que ella naciera Matrón, a mi adorable hija Es un niño ¿Es esa chica? Ella en realidad es un chico ¡Imposible! Entonces, ¿para qué usar un uniforme de mujer? Verde que sus padres eran tan locos y lo criaron como chica Somos vecinos, por lo que hay un montón de rumores al respecto Bueno, él es bastante lindo, ¿sabes? Tiene todo ese aspecto de chica tímida en él Así que es un éxito con los chicos No importa cuán lindo sea Sí que siento un hombre Sí, amigo, de ninguna manera Es totalmente repugnante Qué hijos de la gran puta son todos, tío Qué hijos de la gran puta son todos Le gusta mucho que vas a vestirse, ¿no? Maldito marica Es tan repulsivo Escuché que se dedican a los maestros para conseguir mejores calificaciones Gentuza Es de lo peor Apuesto a que viejos a que no se le pagan para que les ha... Ay, no, no, no Yo paso de leer eso Es un sucio Desearía que... ¡Paso de leer eso! Desearía que me dieran todo menos materiales Por favor Desearía que me dieran todo menos materiales Desearía que me dieran todo menos materiales Egoístas Tran... Tran... ¿Cómo era? Cans cómico No Ansosco Machistoso Es un gilipollas menos matrión A pobrecita mía Tía, muchas gracias por comprarme todas esas hermosas ropas son De nada, una linda chica Debo ocupar lindas ropas, ¿no? No, no tiene por qué ¡Soy una puta! Realmente eres una chica linda, Sasha Una chica de verdad es tan diferente después de todo Me siento como una tonta para insistir Con una hija falsa como esa Me alegra tanto que ahora te tengamos, Sasha ¡Qué hija! ¡Qué desgraciada! ¡Hostia! ¡Con matrón ahí! ¡Con matrón ahí! ¡Qué cabrones, tío! La travesten, la impiden ser como ella quiere Y luego, cuando llegas a esas sus vidas Pasan de ella como de comer ñordo ¡Hijos de la gran puta, tío! ¡Hijos de la gran puta! Pareciera haber algo en el hueco bajo la encimera Pero no puedo alcanzarlo ¡Vaya, hombre! ¿Qué? Ah, mira, el paraguas El paraguas, no caberá No cabrá en ese pequeño hueco ¿Sí o no? No le he ido bien Pareciera haber algo en el hueco bajo la encimera No Vale A los sanitarios Ah, claro El cepillo para inodoro El mango Pareciera caber en la brecha Aunque está un poco sucio Vale El cepillo para inodoro Perfecto No sé a qué final me llevará esto Quizá pueda alcanzarlo con el mango del cepillo Vale Un par de tijeras ¿Por qué estaban bajo la encimera? Espero no Espero que no tenga nada que ver con los asesinatos Ah, se está cortando Lo que se está cortando es el... ¿Se está cortando el peor? Ay, qué cuqui Siempre quise cortar todo este cabello Creo que... Finalmente me veo como un chico Aunque creo que aún me veo algo femenino Si pudiera haber crecido entonces seguramente me vería más masculino Realmente quería convertirme en un adulto Siempre quise vivir una vida normal Vivir como un chico Pero es muy tarde ahora Porque destruí esa posibilidad con mis propias manos Oh, pobrecito, por cierto Esta es la primera vez que hago algo fuera de lo predestinado Quizá haya algunos cambios de ahora en más Quizá algún día finalmente logre escapar de este bucle Aún se acabo en el infierno Estaré bien mientras logre escapar esto Cualquier cosa es mejor que quedarme aquí a continuar matando a mi familia Por ahora dormiré Buenas noches Madre, padre, Sasha Se me había caído Lo siento si no digo nada Pero estaba viendo como pillarme el otro final El cierto es técnico De la cual es Estoy contenta de que al final Marciona y será lo que quisiera ¿Qué quieres que me diga? Estoy contenta Porque tío Todos en este puto juego Son una pedazo de basura Me cago en la pu... Uy, ¿y esto? Primero C Esta es mi sala de clases Coño, Osana Najimi Wow Wow Ah, no, Osana Lo siento, ¿eres de esta clase? Sí Gracias a Dios, también soy de la clase C Por cierto, mi nombre es... Mad Bay Mad Bay Mad Bay, bueno Mad Bay Bien, ¿puedo saber tu nombre? Es Laura Laura, qué maravilloso nombre Espero que tropecemos nuevamente Qué loco Sí, no creo que eso pase ¿Eh? Estás a clase B Tú y yo estamos en clases diferentes Ah, Epic Fail La clase C está por ahí Epic Fail Nos vemos De verdad me equivoqué con la clase Qué mono Gracias por enviarme al lugar correcto Quizá no estemos en la misma clase Pero me gustaría que nos volviéramos amigos Qué lindo Oh Qué mono Qué feliz ¿Te gustaría visitar la sala de bonus? Vale Después ya Después el final malo Tú vas por... A ver ¡Ay, soy un gatito! He dado uno Tú me ya Buen trabajo finalizando el juego Muchas gracias por jugar Mad Bay Aunque no me haya sacado aún el final malo En este cuarto puedes leer unos comentarios básicos de los personajes Y ver los tejeres del juego Por favor, nota que podrás ver los tejeres de amarrotas Incluso no los has completado Vamos a hacer una cosa Me voy a sacar el final malo primero Ah, no, espérate No Romina No cojas las tijeras No se te ocurra coger las puñeteras tijeras Vete a tu puto cuarto Vete al condenado balcón de los cojones Y no cojas las tijeras de la mierda Gracias Tonta ¿Cuántas veces he matado a mi familia así? Dejé de contar tras la centena ¡Joder! Mañana sus culpas comenzarán a descomponerse Luego saltaré del balcón Y cuando despierte mi familia habrá vuelta a la vida Entonces mi tiempo retrocederá y los mataré nuevamente He estado repitiendo ese día incesantemente Aquellos pocos días de hecho No puedo ir contra la corriente de tiempo ¿Este es mi castigo por tomar una vida? ¿O es mi propia sensación de culpa que me ata a esto? No lo sé Lo que sí sé es que seguiré cometiendo este pecado Para siempre ¡Hostias! Están en un bucle eterno Madre mía Por ahora dormiré Buenas noches Madre Padre Sasha Ay que moro Durmiendo La mona Hostia puta tío Ay que moro Con el pelo Carme Hostia pobrecito tío Pobrecito ¡Jo! Me da un montón de peñica Pero muchísimas Jodines Ya he dicho que la gente en este puto juego es un ñordo gordo Pero un ñordo gordo Menos Matriona obviamente Él es el único que es una persona en condiciones Pobrecito Que lo único que ha hecho es Es tener que aguantar las gilipolleces de los demás Hasta de la familia Es que Me da mucha rabia este tipo de cosas Me da mucha rabia Final... Ah el final normal Que era final malo Que era final normal Que diga malo Ahora vamos a la sala este Y terminamos ¿Vale? Continuar Menos mal que guarde con el gato Aunque me gusta más el final verdadero Ciertamente ¿Puedo ver los CG's del juego? A ver CG1 Ah cierto Las imágenes CG2 Ah claro Al final normal Con Sepad Ay que mono por dios Que cuqui Para ilustración Lol Que guapo Está Está súper bien Hola hijo de puta Padre de Matriona Un hombre con voluntad débil Que sumiso Con su esposa Matriona lo despreció Debido a las similitudes entre ellos Que a su muerte fue vehemente cortado En pedazos Sasha La prima de Matriona Ah claro Estos son los Los papis Los papis de Sasha Los titos Tras la muerte de sus padres Los padres de Matriona Se hicieron cargo de ella Puede ser un poco desagradable Pero en general Es una niña normal A mi me ha caído Como el puto culo Sinceramente Bueno Todos en este juego Me caen de puto culo Menos Laura Y Matriona Bueno Matvey La causa de todo Estados se suelen tener Y crear una hija Esto causó que perder A todo interés en su hijo Cuando Sasha comenzó A vivir con la familia Esta gente me cae De puta penita Eh 100 gatitos 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 Eh Perdón Por el cortecito Tenía que atender No se supone Eh ¿Dónde estoy? Ah Ya había hablado Con los papis Con Sasha Con el coso este Buen que abajo Finalizando el juego Muchas gracias Por jugar Matriona's Last Night En este cuarto Puedes leer unos comentarios Básicos de los personajes Y ver los cejes del juego Por favor Nota que podrás ver Los cejes de ambas rutas Incluso si no las has completado Menos mal que no hemos continuado Cuando nos sacamos el final verdadero Porque me hubiera spoilado El final normal Prácticamente Matriona 16 años Un chico que pasó su vida Siendo criado con una niña Debido a que A que en su corazón Es hombre No le gusta ocupar vestidos O usar cabello largo Pero ya que es todo Por su madre Lo tolera Desde que Sasha fue llevada A vivir con su familia Su madre comenzó A prestarle más atención A Sasha A ignorar a Matriona Esto llevó a que explotara Todo lo que reprimió Y culminó en que Matara a su familia Todos comenzaron a mirarlo De extraña manera En la escuela Tras descubrir que es un chico Jo Moré Matriona conmigo Matvei Matriona en otra vida Esta vez fue criado Como un chico Pero su cara es algo femenina Lo que le genera ansiedad Porecido a ser muy mono Es muy mono Como antes Es bastante maduro Pero debido a que Pero debido a que creció En un ambiente Bastamente diferente Su personalidad No está asombría Como la de Matriona Que asumir a la secundaria No estaba seguro De ser capaz de hacer amigos Ay, que mono Un brillante futuro Le espera Laura Una poco amigable Chica de secundaria Que apareció en el final verdadero Parece que será buena amiga De Matvei Más adelante También es la hermana menor Del protagonista De tu juego de colonel Apocalypse Never ¿Eh? Esta tía es un cameo Joder, que interesante Aunque es el primer juego De colonel que juego Así que No sé LOL Aunque no sé Creo que ese juego Ni siquiera fue traducido en español Me sonaría Aunque claro Matiaron los blooms last night No me sonaba Este, pero No sé No lo sé ¿Volver a la pantalla de título? No Ah, sí Bueno, ya que hemos visto todo Vale ¿Qué decir de este juego? Que no haya dicho ya Aparte de que lo de Matriona está Bueno Es un poco controvertido Esto que voy a decir Pero Pero ante que la hermana Que Que es una Que es una mimada Y que Que le daba Que le daba asco Que Que Matriona en realidad Fuera un chico Que el padre Y que todos querían Que fuera como una linda muñequita Que tuviera el pelo largo Vestiditos Y toda esa mierda Y Matriona estaba hasta los cojones Normal que estallase Normal que estallase Y encima Y encima Sus vecinos Y sus compañeros de clase En vez de ayudarla La meta Y más mierda todavía Lo que no Lo que me extraña Es por qué no mató Sus compañeros de clase Y a sus vecinos Pero claro Eso ya habrá sido Mucha casualidad Mejor Mejor matar a la familia Y ocultarlos En su casa Es suficiente Pero bueno La verdad es que este juego Este juego está Está bien Está chulo Y nos da Una importante lección de vida Sobre Que hagamos lo que no salga De los cojones Que no somos muñecas De los papis Al menos Es lo que yo sé A ustedes ¿Qué les pareció este juego? Me lo pueden hacer saber En la caja de comentarios Mientras tanto Yo me voy a ir despidiendo Espero que les haya gustado Mucho este vídeo Y por cierto Que debí haberlo dicho Y no lo he dicho No sé ni por qué No voy a hacer vídeo De la temporada De Pretty Cure De 2019 Hasta que no revelen algo más Porque se reveló El lunes por la noche El lunes por la noche Y ya El martes No podía hacer vídeo Porque me fue Completamente imposible Hacerle el vídeo Sobre lo del logo Que se filtró Que la temporada nueva Se llama Stab Twinkle Plac守 No sé si El martes no le pudo hacer vídeo Porque me fue Completamente imposible Me tenía que preparar Un examen importante Y me llevó Todo el día Y para el día 24 Ya era muy tarde Así que me voy a esperar a que revelen algo más sobre Star Twinkle Y cuando revelen algo más lo comento todo junto Aunque de todas las maneras Escribí un tocho Un tocho tamaño descomunal en Facebook Que comentan así por encima mi opinión sobre La filtración del logo También lo tengo en Twitter pero principalmente lo tengo en Facebook De donde lo puse originalmente Si no, no lo podría haber compartido en Twitter Pero bueno, volvamos a este Para ir cerrando ya Espero que les haya gustado muchísimo este gameplay Aunque soy un poco tonta profundo, todo hay que decirlo Pero bueno, me tienen que perdonar Y si es así pues le pueden dar a like, suscribirse Y seguirme en mis redes sociales que son Facebook y Twitter como ya dije antes Que les recomiendo que me sigan porque en Twitter En Twitter estoy bastante activa Y en Facebook, bueno en Facebook solo pongo lo esencial Pero suelo comentar cositas muy interesantes La verdad, bastante interesantes A ver me pueden seguir en DeviantArt Si les gusta mi estilo de dibujo O si esperan con ansias mi fanfic de Pretty Cure que es Shimmer In Balance Del cual tengo ya el borrador del primer capítulo hecho Me falta redactarlo para poder publicarlo Y si me quieren hacer algún meme sobre mí o sobre el canal O simplemente me quieran compartir algún meme que tenga que ver con algo que yo conozca Spoilers de Pretty Cure no incluidos, por favor, porque me pongo toda mala Bueno De Futari One Max Heart Dismensi Y de Doki Doki hasta el capítulo 27 Pues me pueden hacer un meme con el hashtag en Twitter Bueno, lo pueden hacer público En el hashtag de Twitter LunaRomiMeme De todas las maneras lo tengo en la descripción para que no haya mal entendidos Así que nada Hasta la próxima Si, finalizar Dije finalizar en vez de finalizar Vaya manera de terminar un gameplay Mira yo Entonces, ¿qué hago ahora, muchachos? ¿Qué hago? ¿La trampa funcionó? Vale, pero... Gracias No Gracias '